Toda la ola morena que sola despacio remoja Suave la ola Toda la ola bendita la cosa que moja y remoja Que linda la ola Lola la ola la sueña la goza se posa muy goza Y sonroja la ola Morena va sola imagina la Lola de noche oscurita Extraña la ola Cuando Lola se va extraña la ola Y cuando esta acá me dice hola 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 Toda la ola morena que sola despacio remoja Suave la ola Toda la ola bendita la cosa que moja y remoja Que linda la ola Lola la ola la sueña la goza se posa muy goza Y sonroja la ola Morena va sola imagina la Lola de noche oscurita Extraña la ola Cuando Lola se va extraña la ola Y cuando esta acá me dice hola 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 Le dice hola 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 hol Le dice hola, 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 hola 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 Le dice hola, 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 hola